¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! Octubre mejorado, hay que secar la lana en Lima Fragancia evocadora que brota en cada esquina Balcones con macetas de flores que rivalizan con los primores De las niñas mujeres de esta tierra divina Corrida de Manolás o al festival taurino Existe el viento de lo que mi ciudad no diga Y de la procesión milionera, después siguen soldando marineras Octubre mejorado, color de la tradición Ven, Dime y Afe Vamos a bailar en Lima el solete Vente contigo mi corazón A bailar un vals en coma el jugo Recorre mi bola que anda en Lima el solete Amén.